Hoy les vengo a hablar de varios videojuegos, pero empezando por uno que me ha sorprendido gratamente y que recomiendo probar. Se trata de Moonlighter, un juego de rol y acción con elementos de roguelite que nos muestra las dos caras de una moneda, la vida cotidiana de Will, un valiente tendero que sueña con convertirse en héroe, y sus aventuras nocturnas en mazmorras llenas de enemigos y tesoros. Moonlighter es un videojuego indie desarrollado por el estudio español Digital Sun y lanzado para PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. También está disponible para iOS y Android. El juego cuenta con una expansión llamada Between Dimensions que añade una nueva mazmorra, nuevos enemigos, objetos y jefes. Este videojuego se divide en cuatro mazmorras diferentes, la de los golems, la del bosque, la del desierto y la tecnología. Cada una tiene su propósito y estilo, ambientación y dificultad. En las mazmorras tendremos que enfrentarnos a hordas de enemigos que nos dejarán botín al derrotarlos. También podremos encontrar cofres con objetos valiosos, una vez que limpiemos una sala. Pero deberás tener cuidado porque las mazmorras son aleatorias y cambian cada vez que entramos. Además, si morimos, perderemos la mayoría de objetos que llevemos encima, así que tendremos que ser prudentes y saber cuándo volver a la superficie. Pero no todo es luchar en Moonlighter, porque como comentaba, está la otra cara de la moneda y también tendremos que gestionar nuestra tienda durante el día. Allí podremos poner a la venta los objetos que hayamos encontrado en las mazmorras. Podremos fijar su precio con cuidado dependiendo del recibimiento de los clientes que llegan, administrar nuestras reservas de oro, mejorar nuestro equipo y mejorar el local. El dinero que ganemos lo podremos invertir también en mejorar el pueblo y añadir servicios como un herrero, un alquimista o un banquero. Estas mejoras nos permitirán fabricar armas, armaduras y pociones, mejorar nuestro equipo y además podremos interactuar con los habitantes del pueblo y conocer sus historias y secretos. Moonlighter es un juego que combina muy bien la acción y la gestión, ofreciendo una experiencia variada y divertida. El juego tiene unos gráficos pixel art muy llamativos y detallados, una banda sonora que acompaña muy bien la atmósfera del juego y una jugabilidad fluida y desafiante. El juego nos propone un reto constante, ya que tendremos que equilibrar nuestro tiempo entre la tienda y la mazmorra, así como elegir bien nuestro equipo y estrategias para cada situación. Tiene un toque muy interesante, ya que nos muestra el contraste entre la vida tranquila de un tendero y la peligrosa vida de un aventurero que da una jugabilidad muy variada y curiosa, y a la vez única. Moonlighter es un videojuego que les recomiendo mucho si les encantan los juegos de rol y acción con toques de roguelite. Es un juego que engancha desde el principio y les hará pasar horas explorando mazmorras, vendiendo objetos y mejorando tu personaje. Si quieres saber más sobre este juego puedes visitar su página oficial o su página de Steam, donde pueden encontrar más información y opiniones de usuarios. PotionCraft es un simulador de alquimia donde interactuamos físicamente con nuestras herramientas e ingredientes para elaborar pociones. Tendremos el control total de nuestra tienda, inventaremos nuevas recetas, atraeremos más clientes y experimentaremos a nuestro antojo. Eso sí, todo el pueblo depende de nosotros, un personaje que salió de la nada y vio una propiedad, que sin ningún reparo se adueñó de ella sin repercusiones negativas. PotionCraft es un videojuego indie desarrollado por el estudio ruso independiente NicePlay y publicado por TinyBuild. El juego se publicó para PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Nintendo Switch. También está disponible para iOS y Android. Este juego se basa en dos mecánicas principales, la elaboración de pociones y la gestión de la tienda. Para elaborar pociones tendremos que usar nuestro mortero y nuestro pilón para triturar y mezclar los ingredientes que hayamos recolectado o comprado. Cada ingrediente tiene un efecto diferente en el mapa alquímico donde podremos combinar diferentes propiedades para crear pociones únicas. Tendremos que tener cuidado con los ingredientes que usamos, su orden y la cantidad que usamos porque pueden salir auténticas locuras sin sentido, pero si lo haces bien puedes crear pociones de curación, veneno, fuego, invisibilidad y muchísimas más. Para gestionar la tienda tendremos que recibir a los clientes que llegan por día y prestar atención a las características que nos piden con sus síntomas. Puedes regatear con un minijuego para que obtengas mejores ganancias. Sin embargo, si el cliente es muy habilidoso esto podría ir en contra de ti. Debes administrar bien el dinero ya que con este obtendrás mejoras y sobre todo ingredientes que se pueden llevar todos tus ahorros, pero para multiplicarlos. También puedes comprar papeles mágicos para que puedas aumentar el registro que llevas de tus pociones y no tenerlas que hacer siempre desde cero. Y sobre todo invertir en tu gran proyecto alquímico en busca de las piedras que todo alquimista busca como la piedra filosofal. Además podemos interactuar con los habitantes del pueblo, conocer sus historias y secretos. Te podrías sorprender de quién irá llegando en busca de tus servicios. Potioncraft es un videojuego que combina muy bien la simulación y la gestión, ofreciendo una experiencia variada y divertida. Por otra parte este título tiene gráficos inspirados en manuscritos medievales y los libros de medicina. Por otra parte la banda sonora acompaña muy bien la atmósfera del juego y la jugabilidad es fluida y desafiante. El juego nos propone un reto constante ya que tendremos que equilibrar nuestras pociones para que el cliente quede satisfecho, así como elegir bien la estrategia para crear cada poción. Potioncraft es un juego que recomiendo mucho si te gustan los juegos de simulación y gestión de una tienda de alquimia. Es un juego que te hará enganchar muchísimo y te hará pasar horas experimentando para crear tus propios líquidos mágicos, vendiendo pociones y mejorando tu objetivo principal. ¿Te gustaría tener tu propia tienda en un mundo de fantasía medieval? Pues si es así te invito a que conozcas Winkelty, un videojuego de simulación y gestión que te permite construir, decorar y administrar tu propio negocio. Winkelty es un juego desarrollado por Sassybot, un estudio independiente de Holanda y está disponible en Steam. El juego ha recibido muy buenas críticas por parte de los usuarios y ha sido actualizado recientemente con nuevo contenido y mejoras. El objetivo principal del juego es crear y hacer tu propia tienda, comprando y vendiendo todo tipo de productos, desde clavos, manzanas, hasta espadas y pociones alquímicas. Para ello tendrás que tener en cuenta la oferta y la demanda, los precios, la calidad, la decoración, el inventario, el personal, los impuestos y muchos otros aspectos que harán que tu negocio sea exitoso o fracase. El juego te ofrece una gran libertad para diseñar tu tienda como quieras. Puedes elegir entre diferentes estilos arquitectónicos, muebles, objetos y adornos para crear un ambiente acogedor y atractivo para tus clientes. También puedes ampliar el tamaño de tu tienda, añadir puertas, ventanas o arcos y combinar diferentes tipos de suelo y pared. Además de comprar y vender productos, también puedes fabricarlos tú mismo, en diferentes estaciones de trabajo como es el escritorio de sastre, la forja o la mesa de alquimia. Así podrás obtener más beneficios y ofrecer productos únicos y de mayor calidad. También puedes cultivar tus propias verduras en un huerto y cosecharlas para venderlas en tu tienda o crear otros productos. Winklety tiene un ciclo de día y noche y un sistema de estaciones que afecta al clima, a los productos disponibles y a las preferencias de los clientes incluso. También hay eventos aleatorios que pueden suponer un desafío o una oportunidad para tu negocio. Por ejemplo, puede haber una plaga que reduzca la cosecha, una guerra que aumente la demanda de armas o también una feria que atraiga más visitantes. Es entendible que puedas sentirte abrumado por la cantidad de trabajo que implica llevar una tienda, por lo que puedes contratar empleados que te ayuden con diferentes tareas como lo es atender clientes, reponer el inventario o limpiar el local. Eso sí, tendrás que pagarles un salario justo y asegurarte de que estén contentos con su trabajo. Winklety en sí es un videojuego muy relajante y divertido que te permite vivir la experiencia de ser un comerciante en un mundo de fantasía. El videojuego tiene unos gráficos muy bonitos y coloridos, una música ambiental muy agradable y una jugabilidad muy intuitiva y adictiva. Si te gustan los juegos de simulación y gestión, te recomiendo mucho que le des una oportunidad a Winklety. Si quieres saber más sobre este videojuego, puedes visitar su página oficial o si lo prefieres puedes dejar preguntas en los comentarios de este video. Gas Station Simulator es un videojuego desarrollado por Drago Entertainment y publicado por Movie Games. En el juego, el jugador asume el papel de un emprendedor que acaba de comprar una gasolinera abandonada en medio de un desierto. El objetivo del videojuego es restaurar y expandir la gasolinera, comprando y vendiendo todo tipo de productos, desde combustible y comida hasta herramientas y accesorios para los coches. Para ello hay que tener en cuenta la oferta y la demanda, los precios, la calidad, la decoración, el inventario, el personal, los impuestos y muchos otros aspectos que harán que el negocio sea exitoso o fracase. El juego ofrece una gran libertad para diseñar la gasolinera como desees. Se puede elegir entre diferentes estilos arquitectónicos, muebles, objetos y adornos para crear un ambiente acogedor y atractivo para los clientes. También se puede ampliar el tamaño de la gasolinera, añadir puertas, ventanas o arcos y combinar diferentes tipos de suelo y pared. Además de comprar y vender productos, también se pueden ofrecer otra clase de servicios, como la de la estación del mecánico que permite cambiar el aceite, cambiar las llantas o hacer algunas reparaciones con lo que se puede obtener más beneficios y ofrecer productos variados junto a servicios de mayor calidad. En este videojuego, así como en los anteriores, hay eventos aleatorios que pueden suponer un desafío e incluso una oportunidad para el negocio, como por ejemplo un bus lleno de gente que trae muchos visitantes dispuestos a pagarte mucho por tus productos. Así como llevar una tienda es abrumador, pues una gasolinera que ofrece tantos servicios puede hacer que te vuelvas loco, sin embargo, se pueden contratar empleados que ayuden con diferentes tareas como atender a los clientes, reponer el inventario o limpiar el local. Eso sí, hay que pagarles un salario justo y asegurarse de que también estén contentos con su trabajo. Gas Station Simulator es un videojuego muy relajante, en lo que cabe, porque a veces es todo lo contrario, pero también es muy divertido y permite vivir las experiencias de ser un magnate de las estaciones de servicio. Este videojuego tiene unos gráficos agradables que van más hacia lo realista y una jugabilidad más intuitiva y adictiva. Si en algún momento te hubiese gustado ser el capitán de un barco volador mercante y crear tu propio imperio comercial en las nubes, te invito a que conozcas Merchant of the Skies, un videojuego desarrollado por Cold Wild Games. Está disponible en Steam, Epic Games, Xbox One y Nintendo Switch. En este videojuego empezará siendo el capitán de un pequeño barco flotante. Tendrás que viajar entre islas voladoras, comprar y vender productos, recolectar recursos, mejorar tu nave y establecer rutas comerciales. También podrás construir tu propia mansión con más de 200 bloques diferentes y ayudar a diferentes personajes en una campaña de entre 6 a 8 horas. El juego tiene un estilo gráfico bastante particular, es pixel art muy bonito y una banda sonora relajante que te hará sentir como si estuvieras en un sueño. Merchant of the Skies es un videojuego experimental que no tiene un género definido, sino que trata de capturar la sensación de viajar por el mundo y fundar tu propia compañía. Por eso el juego tiene elementos de varios géneros como estrategia, simulación, gestión, rol y sandbox. Podrás hacer lo que quieras a tu propio ritmo y disfrutar de la libertad y creatividad que el juego te ofrece. Espero les hayan gustado estos videojuegos y se animen a probarlos. Y si les gustó el video no olviden darle a like y suscribirse al canal. Activen también la campanita para no perderse de ningún nuevo video. Gracias por ver y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.